Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends en el que como el año pasado hice, os voy a comentar un poquito el resumen de mi año en las Ranked de 2017 y es un vídeo que la verdad es que no tenía pensado hacer, pero me acuerdo que el año pasado, y ya lo he mirado y demás, el año pasado lo hice y os gustó un montón y digo, ¿por qué no? Vamos a volver a repetirlo este año, ¿no? Mostrando un poquito cómo ha sido mi año en las Ranked y comentando y si puedo dar algún consejo y demás, pues también lo tendréis, ¿no? Pues bien, aquí vamos a empezar, ¿no? Con las estadísticas, repasando el año como ya sabéis, la season pasada empezó en diciembre, sí que es verdad que no hubo pre-season y demás, incorporaron las clasificatorias flexibles y se quitaron las colas por equipos, ¿no? La verdad es que fue un inicio bastante regular, como ya estáis viendo empecé en oro 4, cosa que yo la verdad es que no me esperaba en absoluto, más como ya estáis viendo, el porcentaje de victoria creo que gané 7 y perdí 3 y creo que terminé, empecé las de posicionamiento, bueno, es decir, la pre-season creo que la terminé en Platino 2, así que imaginaos todo lo que me bajaron y la verdad es que, como ya sabéis, siempre al principio pegan un bajón bastante grande, ¿no? Porque si no, pues es verdad que perdería un poquito el sentido y demás, pero la verdad es que no me esperaba bajar tanto, ¿no? Aquí hay un resumen que tampoco lo vamos a ver, cuando sale Warwick y demás, ¿vale? Que eso es, tampoco es lo que nos interesa mucho, ¿no? Bien, vamos a ir aquí a lo interesante, ¿no? A lo rico, ¿no? No vamos a ver ni la del abismo de los lamentos ni historias del bosque retorcido ni demás y aquí vamos a ver el KDA, ¿no? Tengo un KDA de media de 2,5, media de muertes 5,7, media de asesinato 6,3 y 7,8 la verdad es que el KDA, pues la verdad, no es muy bueno, no es muy bueno y sobre todo esto se estropeó un poquito sobre todo al final de la season, ¿no? Que ya fue cuando empecé a dejar de jugar ranked, que tal y no estaba a muy buen nivel, por así decirlo, y esto se empeoró un poquito Media de subtítulos por minuto 6, a ver, lo ideal son 10, pero, pues no, bueno, dentro de lo que cabe pues no está mal, luego lo veremos en la comparativa al final Media de torres 2,1, media de varones 0,4, mayor número de dragones 6 y el varón más rápido al minuto 20,15, ¿eh? Ojito, esto fue cuando salió, además, esta partida me acuerdo perfectamente que la ganamos al minuto 22 o algo así en cuanto, estábamos esperando ya antes de que saliese así que imaginado, casi 400 de euro por minuto la media de dragones, media de guardones por partida 11 y la torre más rápida al minuto 5, esta fue una partida con Ziggs cuando se jugaba Ziggs a de carry, ¿vale? Aquí venimos a la chichita, ¿no? A lo que todo el mundo quiere hemos conseguido 1056 asesinatos dobles 130 triples, 19 cuádruples y 3 pentakill recordad que esto es solamente en ranked, porque en partidas normales creo que no contaba, ¿no? y si contaba, pues probablemente las 3 estén en algún vídeo, ¿no? pero no lo sé, diría que no, ya que con Tristana y creo que la mayoría han sido con Tristana de las pentakill, creo que con Tristana 1 y Twitch 2 o algo así no me acuerdo, la verdad es que realmente, pues no me acuerdo en la rank que fueron, ¿no? esto es el honor, ¿no? pues recibo 26 de buenas decisiones buen carácter 19 y 55 pues de GG, ¿no? este que han dado este es el resumen guapo mi top 3 de personajes, ¿no? pues bien, como ya sabéis el personaje al que adoro es Lucian ¿no? y aquí tenemos 244 partidas es verdad que he bajado mi media de jugar el año pasado creo que también eran más y también salía Lucian, obviamente, ¿no? tenemos un 2.7 de KDA y aquí estamos los lanzamientos madre mía, las veces que he usado el curar, chaval la verdad es que está bastante interesante vamos a ver el de Caitlyn que también le he dado muchísima cañita este año a Caitlyn era un personaje que a mí anteriormente no me gustaba demasiado no me gustaba jugarla pero la verdad es que empecé a jugarla muchísimo sobre todo desde el verano hacia el final de Season, ¿no? que era cuando estaba realmente fuerte pues la jugué muchísimo 192 partidas y muy cerquita se queda nuestro amiguito Jim que tengo KDA de 3 la verdad es que no está nada mal y sobre todo, pues eso también cuando se jugaba Varus Jim Full Letalidad y demás pues fue el personaje que que más más jugué, ¿no? más jugué la verdad es que como ya sabéis se ve claramente en Mind a the Carry Full Synth Beta, ¿no? bien vamos a los logros más importantes todo tiene consecuencias desde elegir el campeón en el que más confía hasta regar con una configuración rebuscada aquí tienes el resumen de tus selecciones de campeones y de estilo de juego aquí tendríamos la media más alta de súbditos sería con Civil que sería 7 tengo el mejor KDA con Draven el 60,7% de porcentaje de victoria lo tengo con Lucian y 5.000 de daño por muerte la verdad es que este Urgot no corresponde con el nuevo Urgot supongo que será el antiguo porque yo había algunas veces bastantes que lo usaba de AD Carry también aunque sé que no era no era la posición ideal de Urgot y demás pero era el que usaba ¿no? bien todos tenemos malos días los tuyos son los que os jugué también incluidos los mejores para decir ¿contra quién he muerto más? contra Vayner sí señor como ya sabéis o los que me conocéis de más tiempo es una de Carry que no me gusta enfrentarme contra él sí en early depende del personaje que lleve pero luego como la partida se alargue ya sabemos lo que es Vayne tampoco hace falta que lo descubramos mucho ¿no? ¿a quién más he matado? a a los 3 pobrecitos es que hay una plaga de 3 sobre todo los super españoles no sé qué manera le tienen pero siempre piquean 3 eh ¿contra quién he perdido más? ha sido contra Trundle pues la verdad es que me sorprende ¿no? me podría esperar casi cualquiera menos a Trundle ¿no? eh ¿contra quién he ganado más? eh contra Heimerdinger eh y la verdad es que la de verdad es que me sorprende muchísimo casi he ganado a todos los Heimerdingers que he jugado ¿no? me parece muy 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 interesante eh vamos a ver las dos posiciones que he jugado en esta season la de calle superior no la vamos a poner prácticamente puesto que eh es la es la calle por el rol por el que he puesto por ponía por defecto ¿no? así que era autofill nos vamos a centrar en la calle de bot en la de AD Carry que es en la que yo jugaba ¿no? estas serían mis estadísticas comparadas con las de un bronce ¿no? no lo vamos a comparar con un bronce sino que lo vamos a comparar con un diamante y vemos que en todas las estadísticas menos el daño mitigado estamos por encima de la media de la gente de diamante ¿eh? que es donde yo he terminado termine en diamante 5 pero si os fijáis el cadea es mejor el asesinato por minuto es mejor el oro por minuto también es mayor guardianes por partida es mayor el daño mitigado es lo que ahí estamos la media de curación también es mayor y el daño por minuto también es mayor pero es que si apuramos hasta el master sigue siendo prácticamente mejor ¿no? eso no quiere decir también que es que seamos mejor que un master ¿no? y aquí tendríamos los de los de los de aspirante que vemos que seguiría teniendo casi mejores estadísticas pero como ya digo estos son simplemente estadísticas sin que es verdad que fijaos aquí es donde cambia y es donde realmente yo sé que no soy el mejor y es en el farmeo ¿no? en el farmeo a mí se me da realmente mal sí que he tenido épocas que se me ha dado bien pero wow me cuesta cuando dejo el lol no sé una semana o una semana y pico sin jugar cuando lo retomo me cuesta mogollón pero mogollón volver a reencontrarme ¿no? como ya hemos visto mis campeones más jugados son Lucian 231 partidas Kainin 192 y Jim 138 ¿no? aquí tendríamos lo de los nuevos campeones porque ha jugado con Lucian y con Jim fuerte contra tal y ya está la verdad es que se acabó ¿no? aquí tendríamos como un iconito con Lucian la verdad es que está bastante chulo el iconito de Lucian y 2017 la verdad es que estas han sido mis partidas es curioso porque no sé si es que saldrá aquí al tope cuando eh sí aquí la clasificación más alta bueno se terminó la season terminé en Diamante 5 ¿vale? la verdad es que ha sido una muy buena season para mí ya que es la primera vez que siempre me quedaba cerca de Diamante y la verdad es que ha sido una season en la que no he podido jugar demasiado sobre todo eh al final ¿no? de la season desde septiembre hasta el final casi casi que no pude y creo que conseguí llegar a Diamante en el verano o antes del verano pero ya os digo luego por temas de trabajo y demás pues no pude jugar a full el tema de las ranques pero la verdad es que para mí ha sido una muy buena season ahí estamos espero que para la siguiente también pueda llegar lejos y me gustaría que como en el vídeo anterior me contarais que tal os fue vuestra season ¿no? la verdad es que la gracia de este vídeo también es que me comentéis pues como os fue vuestra season si habéis conseguido los logros que os pusisteis la meta que os pusisteis para llegar yo la cumplí yo mi meta era llegar a Diamante y la verdad es que lo cumplí así que me gustaría conocer todas vuestras estadísticas también si me dejáis el enlace pues les echaré un vistacito así que lo dicho chicos espero que os haya gustado comentadme que os parece y nos vemos en el siguiente vídeo adiós